Nada soy, oh Dios mío Nada soy, tu presencia, nada soy Oh Dios mío, nada soy Sin tu presencia, nada soy Nada soy, sin tu presencia, nada soy Oh Dios mío, nada soy Sin tu presencia, nada soy Haz lo que quieras de mí, oh Dios Toma mi vida para ti Nada soy, sin tu presencia, nada soy Haz lo que quieras de mí, oh Dios Toma mi vida para ti Nada soy, sin tu presencia, nada soy Muchos de vosotros queréis hacer las cosas Como nosotros queremos Pero recuerda Que nada somos sin la presencia del Señor Oh iglesia Y dámosle al Padre Celestial Que Él haga lo que Él quiera con nosotros Santo Espíritu Santo ¡Guíanos! 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 Dame más vida, oh Señor, llena mi vida de tu amor Nada soy, sin tu presencia nada soy Dame más vida, oh Señor, llena mi vida de tu amor Nada soy, sin tu presencia nada soy Llena mi vida, Padre De tu poder, Santo